Música 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 Quisiera decirte que hoy estoy de maravilla Quiero un capitano de compartir Pero con el reto no se tarda el sol Estoy muriendo, muriendo por el verde Música Amorizado, muy lento y muy fuerte Música Música Devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el pecado Música Cariño mío, sin ti yo me siento bocillo Música Amoriza, muy lento y muy fuerte Música 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 Vuelveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Música 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 Sin ti yo me siento vacío, me está desolando el grito, y la noche me sabe, es un puro dolor. Oh, 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 oh.